Es amistad, el fútbol es corazón y mientras todos se van saludando y entre aplausos también le dan el trofeo de campeón a Águilas de América que gana en esta Liga Distrital de Comas, van a levantar la copa todos los jugadores y pasó una tribulca ahí, pero vamos a ver cómo quedó la copa, vamos a ver cómo quedó la copa. Así quedó la copa, vamos a sacar unas gráficas de la copa.